Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La decisión que sorprendió a todos por Kahn Yaman que abandonó Turquía. Nunca aceptaré el inesperado rechazo de Kahn Yaman a la oferta de 1 millón de euros. El famoso actor Kahn Yaman decidió en los últimos años alejarse de Turquía y continuar su carrera en Italia. Yaman, que ganó gran popularidad tras esta decisión y se hizo un nombre a nivel internacional, está ahora en la agenda con otra noticia llamativa. Los detalles de este evento, que sorprendió a sus fanáticos, son bastante interesantes y destacables. El punto de inflexión en la carrera de Kahn Yaman comenzó hace años, cuando llegó a su final una serie de televisión que protagonizó en Turquía. Tras el final de esta serie, Yaman abandonó Turquía y se instaló en Italia para empezar una nueva vida. El guapo actor, que se hizo famoso en Italia en poco tiempo, consiguió una gran base de seguidores, especialmente en las redes sociales. Yaman tiene una gran base de seguidores no solo en Italia sino también en muchos países. Sin embargo, la razón por la que Kahn Yaman ha pasado a primer plano últimamente no es ni su éxito en Italia ni su popularidad en las redes sociales. Esta vez, se está haciendo un nombre gracias a una increíble oferta que le hizo una familia de Dubái. Según las noticias de Mujedastán, una familia rica de Dubái ofreció 1 millón de euros para conocer a Kahn Yaman, a quien admiran, y comer con él. Si bien esta oferta sorprendió a mucha gente, la verdadera sorpresa fue que Yaman la rechazó. El rechazo de Kahn Yaman a esta oferta, diciendo nunca la aceptaré, fue recibido con gran curiosidad y sorpresa por sus fans y los medios. Entonces, ¿por qué Yaman rechazó esta oferta astronómica? Los detalles son bastante interesantes y dan pistas sobre la personalidad de Kahn Yaman. Según información obtenida del círculo cercano de Yaman, el famoso actor concede gran importancia a la confidencialidad de su vida privada. Yaman afirma que no quiere que lo molesten a menudo y que no le gustan esas ofertas especiales. Se afirma que ya no quiere estar en el centro de atención, especialmente debido a su apretada agenda de trabajo y la atención que ha recibido en las redes sociales. Esta decisión de Yaman fue muy apreciada por algunos de sus fans. Su dedicación a su vida privada y sus principios aumentaron aún más su valor a los ojos de sus fans. Pero, por otro lado, el rechazo de esta astronómica oferta también fue criticado por algunos fans. Mucha gente piensa que esas oportunidades son raras y deben aprovecharse. Con esta decisión, Kahn Yaman sorprendió no solo a sus fans sino también al mundo mediático. Esta inesperada decisión de Yaman generó nuevas discusiones sobre su personalidad y su visión de la vida. Se espera con impaciencia qué decisiones tomará el famoso actor en el futuro y cómo dirigirá su carrera. Como resultado, el rechazo de Kahn Yaman a la oferta de un millón de euros reveló una vez más su determinación y compromiso con sus principios. Parece que sus fans y el mundo de los medios hablarán de esta decisión de Yaman durante mucho tiempo. Los futuros pasos del famoso actor se siguen con curiosidad. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós.